Y la cámara más chamba La cámara Chamba Todos con la cabeza Pero la cámara Y bueno, vamos a iniciar con la música el sabor y la alegría de Miguel Sánchez para que usted comience a bailar, a divertirse y a desquitar el boleto. Aquí iniciamos, aquí comenzamos. Pero queremos ver esa pista ayer. ¡Sale! Caballeros, señoras y señores, aquí comienza el sabor de Nueva York, Miguel Sánchez, el sonido del sonido más trillero cachido. Y la cámara, la cámara chambera, Tony. ¡Vámonos, Miguelos! ¡Y que tenga el sabor! ¡Sale! ¡Música maestro! Miguel Sánchez, sonido más máster. ¡Que venga el sabor! Y este es, otro tema más, de la crema y nata, de Nueva York. ¡Digno, Miguelos! ¡Inalcable sonar! ¡Y la trompetita! ¡Siempre con los abrazos! ¡Abrazo! ¡Sabocito, sabocito, sabocito, mira! ¡Eso, Miguelos! ¡Eres como en tu balí! ¡No lo cambiamos por nada! ¡Sale! ¡Faz Master! ¡El padre! ¡Panque! ¡Toda la vida máster! ¡Toda la vida le sigue! ¡Infamoso, Antonio! ¡Todas las infamosas del barrio! ¡Y ahora, pero qué somos! La organización y los inalcanzables de Bicarbal el Mayito Miebre, miebre Máser José Manuel Lino Con la lavanda de Filadelfia Echale el tambor Tócale cumbia papá Tócale cumbia papá Cumbia, 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 cumbia Oscar Pérez a San Los Ángeles, California Máser Madrasa Mábanas y que bella el sabor Del sonido Del sonido máster que toca chido Y este es otro tema más De la crema y nata de Nueva York Miguel Sánchez Y la trompetita Y todos los inalcanzables Oscar Pérez 100 con ciento máster Los másteres California Sabroso Máser Ya llegó el padre El panque PMK Sin duda Máser maníaco de corazón Música Música Hay tan saludo para el mayo La organización Los inalcanzables de sabor Ya está bailando la pequeña Música 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 Cumbia 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 Ahora el acordeón Mira que chulo suena ese acordeón Música Maestro Miguel Sánchez Sonido Máser Ahora que venga el sabor Sale Música Música Maestro Para mi canal El inalcanzable son Y la cámara chamtera Música Cumbia Cumbia El blanco de oro Sánchez Cumbia Cumbia Latina Disco Móvil Pensilmania Rumba Cumbia Cumbia Serio Rumba Y sonido Chamba Oh Lady Zonis Esa noche Música Música Muñeca Lleguera Que se vayna donde quieras Y goce pero que es sabor El gringo Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable La crema y laza En Nueva York Música Música Inalcanzable sonar Música Trompetita Miguel Sánchez Y mi carnazo Sonido Más 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 El inalcanzable Silva Música Familia Palma Alonso Música 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 Música